Hola, soy Paula Andrea Betancur y lo que más recuerdo de mi niñez son todas esas locuras y travesuras que uno hace, todos los riesgos que uno corre sin límite, no tenerle miedo a nada, no esperar nada. Yo pienso que es la mejor etapa de la vida de uno. Lo que más añoro es que cuando uno es niño solamente tiene el hoy, no piensa como en el más allá ni nada y no guarda nada como en su mente y en su corazón, esa inocencia, esa transparencia y esa manera tan linda de vivir la vida porque ni siquiera la ve uno, simplemente la disfruta, disfruta el ya, el ahora, el momento. Ay no, a los niños en su día les quiero mandar un beso gigante, un abrazo, que disfruten su niñez, que la gocen, que apechicen a sus papás, que jueguen y jueguen y jueguen y jueguen y sean felices, que no pierdan nunca esa inocencia. Yo pienso que uno nunca debe perder ese espíritu de niño, o sea, siempre debe conservarlo en su ser.